Desde Premier apostamos siempre por nuevos modelos de urbanismo. Por construir modelos de ciudades más sostenibles, donde prima la calidad de vida. Llevamos años apostando estratégicamente por el Cañaveral. Una ubicación privilegiada, cerca de Coslada y de los barrios madrileños de Vicalvaro y en Sánchez de Vallecas. Muy bien comunicada por la R3, M45 y M50. Y la próxima ampliación de la línea 2 de metro. Con las calidades más exclusivas y reconocidas. Y que contará con grandes zonas verdes, superficies comerciales y todos los servicios y dotaciones para que solo te preocupes de una cosa. Disfrutar con tu familia. Son ya 4 las promociones que hemos entregado y en la que viven muchas familias como tú. Residencial Grenoble, Turín, Bremen y Rotterdam 1. Y ahora con la misma ilusión de siempre, estamos comercializando 3 promociones más. Edificio Élite, Rotterdam 2 y Residencial Ginebra. Con amplias viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios. Bajos con jardín y áticos con terraza, garajes, trasteros y amplias zonas comunes entre las que destacan nuestras piscinas con nuestro sistema de depuración salina. Y con la profesionalidad y cariño que son siempre el sello de Premier España. Descúbrelas en nuestras oficinas del Cañaveral. ¿A qué esperas para empezar un nuevo modelo de vida?